Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el cambio de módulo del Moto E5 Plus. Creo que se ve bien, ¿por qué? ¿verdad? Perfecto, vamos con el video entonces. Lo primero que vamos a hacer es quitar el riel del microSD chips, o SIM, como lo quieran llamar. Y vamos a arrancar por la tapa de atrás, ¿sí? Para eso voy a usar un pesito de radiografía. Y un removedor de gel UV y lámina soca. Voy a usar así un poquitito, se va a mojar. Vamos a ver si me deja enterrar con este. Ajá. Una púa metálica. Sí, despacito, si no hace fuerza, buscamos una abertura. Y de esta forma, ingresamos el líquido que dejé caer sobre la radiografía. Tengo que acostumbrarme a decirle radiografía porque no sé a qué se debe, que en videos anteriores, dije cartulina varias veces. Y obviamente en los comentarios me ponen, es una radiografía, no es una cartulina. Pero bien, la idea es no hacer fuerza, sí, es simplemente, como vieron, con una púa metálica, buscar así, una abertura. Y luego con una radiografía, entrar por esa abertura y distribuir un poquito el líquido, el removedor de gel UV y lámina soca. Así, sin hacer fuerza, de esta forma, porque hay que dejar que trabaje el líquido nomás, sí. No es un proceso muy rápido, pero es el más seguro para no romper la tapa trasera. Yo, si bien tengo las máquinas, tengo planchas, tengo estaciones de soldado, estoy pensando en hacer videos mostrando qué máquinas uso para trabajar en general. En este tipo de smartphone trato de no usar calor si no es necesario. Porque, como pueden ver, con un poquitito de este removedor, una radiografía, sin hacer fuerza, es algo que tienen que tener bien en claro, sin hacer fuerza, simplemente es jugarle de esta forma un poquito, y dejar que el líquido actúe. Lo que suena siempre es la radiografía, así no se asusten. Pueden ver que la tapa va despegando, ¿sí? Y se refiere no se alsaqué. que in la wasa, nh y fuera la tapa ven que no hace falta no hace falta poner calor no hace falta, no es necesario lo que hay que tener sumo cuidado es con el con el flex el cablecito plano este que está acá atrás del lector de huellas y nada más entonces ahí quitamos no sé si se llegó a ver pero quitamos la chapita con el tornillito y ahí está con este hay que tener cuidadito para no dañarlo y como pueden ver la tapa sale impecable bien el próximo paso es quitar todos los tornillos de la parte superior si vamos a arrancar es de esta que es una sola tapa así voy a arrancar por los de acá abajo los tornillos los voy a poner todos juntos sin ningún tipo de discriminación porque son todos del mismo tamaño y modelo lo cual es bárbaro porque no hay que no hay que seguir una posición de forma rigurosa simplemente quitar y poner todos los tornillos de nuevo bueno mientras que voy haciendo esto los invito a suscribirse al canal es totalmente gratis a mí me ayuda mucho si les gustó o si les sirvió el video dejar un me gusta y bueno dejar todos los comentarios que quieran sobre todo en este momento de cuarentena por este maldito virus que si Dios quiere pronto va a desaparecer por si estás viendo en el futuro este video lo estoy grabando el 25 acá hay un tornillo que es negro que casi no se ve es el único que se diferencia del tamaño de los demás sí que es otro modelo como estaba diciendo estamos grabando este video el 25 de marzo de mil nueve perdón del 2020 cualquier cosa estaba diciendo del 2020 25 de marzo del 2020 donde estamos atravesando por una cuarentena total por el coronavirus bien ahí ya quitamos la tapa trasera el siguiente paso es quitar la batería ¿para qué vamos a quitar la batería? porque debajo de la batería está la entrada de este que es el módulo ¿si? entonces desconectamos la batería y ahora vamos a proceder a quitarla ¿cómo vamos a quitar la batería? de la misma forma que quitamos el módulo si se les hace muy largo el video lo pueden adelantar yo hago el video completo y sin edición o sea sin acortarlo para el simple hecho de que vean lo que realmente cuesta el trabajo ¿si? con todos los problemas que presenta esto es igual que la tapa que la tapa trasera ¿si? un poco de líquido diluyente y el removedor de gel UV a medida que va entrando le agregamos un poquitito más para que vaya actuando el líquido de esa forma y ahí sale la batería ¿si? perfectamente esa de la batería sanita y sin deformarse ahora si aflojamos el flex y acá esta orejita que tiene acá y vamos a pasar a la plancha donde le vamos a dar calor para despegarlo paso a la plancha bien amigos acá ya estamos en la plancha y como pueden ver acá yo normalmente para lo que es módulos suelo usar una temperatura que ronde los 65 grados durante unos minutitos ¿si? de 3 a 4 minutos una vez que llego a esa temperatura y de esa forma empezar a despegar el módulo esperen que agarro la herramienta en este caso voy a usar una espátula metálica y de esta forma voy a ingresar por uno de los costados y voy a hacer un poquito de palanca eso a ver que quiero que se vea bien cuidado las manos siempre cuando hacemos estos trabajos que no se nos clave ningún vidrio bien de esta forma quitamos el módulo como pueden ver quedó parte del módulo abajo que lo vamos a quitar con cuidadito para no lastimarnos de esta forma con cuidadito siempre lejos de la cara por si llega a saltar algún vidrio si llegase a necesitar un poquito más de calor le damos un poquito más de calor vamos a tratar de hacer yo sé que mis videos son largos pueden ser un poco aburridos pero la idea es que ustedes vean las dificultades que se van presentando porque si yo haría las ediciones que normalmente hacen en en youtube cuando les pase esto a ustedes van a decir pero como si en youtube se vio y es la magia de la edición por eso el que no quiera perder tiempo simplemente lo adelanta yo prefiero mostrar los videos tal cual son bien ya queda el último pedacito de vidrio ahí está ahora sí y vamos a pasar a la a la manta anti estática una vez más y vamos a hacer la prueba del módulo nuevo para hacer luego el ensamblaje ya del celular nuevamente bueno y acá estamos en la manta anti estática ahora lo próximo que vamos a hacer con una espátula de punta arqueada vamos a terminar con la limpieza del marco porque porque queda con la tierra del uso de esta forma y siempre queda alguna estilita de vidrio si hay que ten cuidado con eso para no lastimarnos y ahora pasamos a esta herramienta de última tecnología para remover todo lo que aflojamos con la con la espátula bien ahora sí que ya no hay riesgo de que nos haya quedado alguna estilita vamos a pasar el flex del módulo y ahí tiene una orejita también que asoma vamos a pasar acá está esta orejita me refería vamos a conectarlo así vamos a poner la batería y ahora vamos a probar de que funcione como pueden ver está dando imagen correctamente normalmente normalmente cuando le ponemos el módulo nuevo como lo está reconociendo suele tardar un poquito más en arrancar ahí ya está arrancando me dejaron el patrón así que yo voy a poner el patrón y voy a desbloquear el teléfono en caso de que de fondo de pantalla tengan la foto de algún cliente voy a tapar la imagen para cuidar su privacidad como pudieron ver también el patrón entró de forma perfecta eso nos indica que el táctil también está funcionando bien tapé la imagen porque hay una foto se puede ver en la parte inferior que está en las piernas de la persona como esto no es Samsung que tiene prueba de táctil simplemente vamos a hacer así algunas pruebitas de que funciona bien bien el módulo funciona perfectamente por lo tanto vamos a volver a quitar la batería y el módulo para proceder al ensamblado esto lo vamos a hacer con cuidado de no romper el flex porque vamos a querer cortar la cabeza si se nos rompe el flex acá yo voy a usar el mismo pegamento que uso de momento que es el T8000 y vamos a colocar en todo el marco una capa de película una capa finita de pegamento de esta forma de esta forma bien acá vamos a tener cuidado siempre en lo que es sensores y cámaras ¿si? sensores de proximidad y cámara bien perfecto ahí sonó el expendedor de perfume bien y ahora lo vamos a dejar así durante tres minutitos para que el pegamento pase de estado líquido a un estado un poquito más sólido tipo chicloso así que hago una pausita de tres minutitos y seguimos bien amigas bien amigos ahora si como pueden ver ya no es líquido esto pasaron unos tres minutitos ya es ajá lo vieron un estado chicloso vamos a pasar a pegar el módulo vamos a pasar nuevamente el flex con cuidadito despacito que no se rache la orejita que hace una especie de masa esa orejita porque no es que está ahí porque se le ocurrió al fabricante que podía tener una orejita simplemente bien pegamos la orejita ahí conectamos el flex perfecto y lo llevamos acá de abajo hacia arriba de esta forma entonces el flex se pega perfectamente a la carcasa y queda con la curva necesaria para evitar cualquier tipo de arruga ¿ven? perfecto una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ya está encuadrado así que una leve leve presión bien bien y ahora volvemos a ensamblar el teléfono colocamos la batería de esta forma vamos a volver a colocar la tapa trasera ahí está tiene unas trabitas así que vamos a hacer que encastren bien todas las trabitas y voy a arrancar con el tornillo chiquitito que les había mencionado negrito que es el único que cambia que va acá arriba ahí está porque es casi invisible una vez colocado para no olvidarme y ahora sí pasamos a colocar todos los tornillos se me movió acá un poquito el cable de la antena ahí está fundamental que esté bien colocado para que después no nos perjudique a la hora de de pegar la tapa trasera así bien vamos colocando uno por uno todos los tornillos mientras que lo voy haciendo los invito a suscribirse es totalmente gratis como siempre digo a mí me ayuda muchísimo ya que más personas gracias a eso se van enterando de mi contenido si alguno tiene la gran amabilidad de compartir el video siempre voy a estar eternamente agradecido ya que mi contenido es simplemente de un técnico que vengo a hacer yo y comparte la forma en la que trabaja yo no enseño nada simplemente estoy mostrando como trabajo y al no ser un más que un técnico siempre se agradece que compartan mi contenido bien después de decir tantas pavadas y haber colocado todos los tornillos el siguiente paso es colocar en todo el marco al igual que lo hicimos con el módulo acá es fácil porque tiene como una zanjita como una canalita una capita de pegamento el mismo que usamos para el módulo así de esta forma y por último obviamente vamos a esperar tres minutitos más yo ya no los demoro más con este video lo último va a ser colocar el flex con la chapita y el tornillito y dejar pegada la tapa espero que les haya sido de utilidad espero que les haya gustado este es un video más de Sanmar Servicio Técnico mi nombre es Pablo de San Martín y les agradezco mucho por haber visto este larguísimo video muchas gracias por todo nos vemos cuando me vean chau chau Gracias por ver el video.